hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual pues vamos a a presentar este de que lamentablemente pues acabamos de tener un accidente como pueden ver este lo que pasó fue de que una camioneta venía en el sentido contrario invadiendo lo que sería pues en nuestro carril y pues impactamos con la que sería la camioneta de frente y pues así es como quedó la moto realmente creo que no la vamos a reparar no sé si la vayamos a desarmar y vender por piezas que es lo más probable que vaya a suceder este mire cómo queda la salificadera las vistas de ella ese faro se destruyó completamente los espejos no tiene espejos de este lado por la vista no soportó y pues se quebró creo que al motor no le pasó nada no trae ningún raspón ni nada simplemente de que pues ya en la parte de aquí este pues ya se se rompió al igual también se le hizo lo que sería un hoyo en el asiento no sé si pueden ver aquí le pasaron muchas cosas realmente por eso creo que ya no la vamos a reparar ya creo que la vamos a desarmar y pues vamos a vender las pocas partes que le faltan este como es la una moto vento por las piezas de ella pues si la verdad si son algo caras y pues miren lo que sería la pata del freno se quebró lo que sería la base de donde va el posapiés también lo que sería que se quebró sería la vista del lado derecho miren ahorita les enseño como esta vista a los para los que no la conozcan la vista es como ésta pues si se fijan aquí se ve donde se quebró y pues ya no la tiene al igual también se puede ver como que se quedó un poquito chueca no sé si la puedan observar y pues por este lado lo único que creo que le pasó fue de que aquí está saboyó el tanque se le levantaron algunas piezas se quebraron y pero pues eso no es el peor caso amigos ahorita les voy a enseñar realmente cuál es lo peor que le pasó a esta moto al cual pues ya impide su funcionamiento que por más que la queramos arreglar creo que ya hasta aquí llegó su vida útil una de las cosas más fáciles que le pasó pues son este pues las barras se enchocaron estas ya no sé si se pueden reparar o no pero ya se enchuecaron no sé si se logre ver que están chuecas pero ese no es el peor tema amigos miren no sé si pueden lograr ver así como lo veo yo pero se enchocó el chasis de donde golpeó la de donde impactó pues se enchocó el chasis no sé si alcancen a ver ustedes cómo está aquí pues eso debería de ir lo que sería aquí derecho y miren está para acá y pues aquí mismo también se ve cómo cómo se se puso en donde se se dobló hasta una bolita se le hizo ya está todo chueco y ahora se logran ver no es igual acá arriba y pues yo creo que pues por eso mismo ya ya chueco el chasis pues ya no creo que se pueda reparar ya ya dio lo que dio la pobre moto pues ya lo único que vamos a hacer es tratar de vender las cosas que le sirven como rines este una que otra pieza le escape pues a pies porque si realmente no creo que vayamos a reparar lo que sería esta moto me da tristeza porque pues apenas tenemos lo que sería un año con ella estaba muy bien cuidada la verdad pero pues no sé tal vez es algo que me tenía que ver que me tenía que pasar pero pues eso esto sería todo por hoy amigos este anden con mucho cuidado siempre usen casco este y pues siempre traten de de cuidarse lo más que puedan porque ya saben que un motociclista pues estamos expuestos más que nada a todo no tenemos algo que nos salve más que el puro casco y una que otra protección que traemos pero pues de todas maneras es algo muy muy peligroso de mi parte sería todo amigos y pues que pasen una buena tarde muy buenos días no sé a quién me estarán viendo y pues muchas gracias por ver este video si llegaron hasta este punto pero pues sería todo por hoy amigos hasta pronto